Afectaciones considerables para prestadores de servicios por el paso de la tormenta tropical Helen, así lo comentó José Gómez Burgo, secretario de la cooperativa turística Mar Caribe. Pese al mal clima, las embarcaciones no han sido retiradas del mar debido a que Helen no impactará las costas de este destino, pese a que hay posibilidades de que se convierta en huracán categoría 1. Hay un aviso, y desde luego que tienen cerrado el puerto desde el día de ayer a las 8 de la noche, con lo cual las embarcaciones de pesca y las de turismo tienen impedido salir al mar. Aunque sea navegación interior, en menores de 15 metros, están suspendidas las actividades. El retiro de las embarcaciones, ¿no? Bueno, mira, hemos considerado ese punto porque se da una emergencia. Explicó que los hombres de mar no han podido trabajar desde la semana pasada por las condiciones adversas del clima, teniendo que cancelar un considerable número de reservaciones por el cierre de los puertos. Desde luego que las condiciones del clima nos van afectando porque de repente tenemos reservaciones y nos cancelan al día siguiente. O tenemos reservaciones y posterior al mediodía nos cancelan porque viene lluvia, salas, después de la 1 o 2 de la tarde. Entonces hay que suspender, precautoramente hay que suspender. Y así nos pasó la semana pasada. Teníamos reservaciones, pero pues todas, casi todas le dieron al clavo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.